bueno cabros hace cualquier tiempo que no somos vídeos nuestro canal de youtube tutoriales mapeados script de nuestro servidor así que vamos a subir contenido de esta semanita vamos a ordenar nuestra tienda porque verdaderamente la desordenamos ya en esta semanita vamos a empezar de nuestra tienda porque igual tenía marta gente que lo compraba y lo compraba lo compraba bien desde mañana o pasado vamos a empezar la nuestra tienda para que ustedes puedan nuevamente adquirir sus cosas mapeados suscript recuerden suscribirse a nuestro canal así que esta vez les traigo una comisaría que llegó a nuestro servidor así que lo vamos a compartir el mapeado es este normal ya le vamos a ver por dentro por fuera está bien no estaba tan mejor que estaban así que vamos a hacer unas comitas rapidito por dentro y por fuera para no haber servido tan largo ya esto está en nuestro servidor más que esos chiles ya tiene ahí tiene el subterráneo es así el mapeado así es por arriba ya damos a conocer por dentro vamos a tratar hacerlo rápido para no demorar tanto el garage igual es bueno abajo abajo por arriba vamos a esperar acá así que nos vamos por aquí tendremos la entrada tienen comisaría o sea para meter preso a la gente ya para meter preso a la gente tiene tercer piso no tiene varias cosas está llamativo tiene acá tercer piso tiene varias oficinas así que eso recuerden que esto lo pueden ver en nuestro servidor más piso chile ahí le estamos compartiendo un poquito esto llegó este mapeado así que nosotros lo aprovechamos cualquier duda consulta malán por instante el disco va a estar ahí así que el mapeado es bien grande te lo pueden ahí buscar lo tienen que hablar en discos siempre hay un ticket de nuestro disco cualquier cosa duda consulta si queréis hacer un intercambio ya saben cómo funciona esto ya tiene la escalera el fin tal cabo el mapeado es bueno no no da problema por lo que yo lo tiene a mi servidor así que eso cualquier cosita lo harán por interno ahí estaría el mapeado cuando tiene tercer piso no si tiene de todo tiene todo tiene que ser piso con agua tiene harta piscina así que los vemos